Para gestionar un proyecto, para planificar un viaje, para trabajar en equipo, hay miles de usos que podemos darle a Trello y miles de formas de estructurar un proyecto. En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer un tablero de Trello efectivo y profesional de forma fácil y súper rápida. Sabes que necesitas Trello para organizarte, pero no sabes cómo arrancar. Tampoco sabes cuánto provecho podés sacarle a la herramienta. Todo eso y mucho más vamos a estar viendo en este video. De lo primero que vamos a sacar provecho es de la sección plantillas que van a encontrar en la parte superior izquierda de la pantalla en la página inicial de Trello. Estas plantillas son tableros que ya están creados, muchos incluso tienen ejemplos. Y como pueden ver están organizados por secciones. Por ejemplo, la primera, en Negocios, tenemos un montón de tableros que están relacionados al día a día en una compañía. A ver, por ejemplo, abramos este que dice Team Goal Setting Central, que básicamente estaría orientado a objetivos de equipo. Si bajamos un poco, acá en la descripción podemos ver ya el tablero creado con todas las columnas y cómo está estructurado. Bueno, bueno, sigamos. A ver, ¿qué otra sección tenemos de interés? Productividad, por ejemplo, con una sección enfocada más que nada a la planificación y a cómo podemos llevar las tareas del día a día. Y acá, por ejemplo, tenemos la sección de manejo de proyectos. Para los que son Project Managers o para los que quieren llevar adelante un trabajo práctico en la universidad, hay un montón de cosas. Tenemos estos tableros que son súper útiles, que ya tienen toda una estructura armada. Y que nosotros, no digo que podemos trabajar al 100% con estos tableros, pero sí son súper útiles porque tenemos un lugar desde donde arrancar. Es decir, podemos agarrar esto y empezar a modificar desde acá, que va a ser mucho más fácil que crear algo desde cero. Antes de pasar a mi sección preferida, déjame recordarte que si te está gustando el video le des un like y te suscribas al canal activando la campanita para poder estar al tanto de nuestros nuevos tutoriales, tips y novedades sobre tecnología y especialmente Trello. ¿Cómo podemos usar uno de estos tableros? Bueno, en la parte superior derecha de la pantalla vamos a ver ese botón que dice Utilizar plantilla. Y lo único que tenemos que hacer es elegir el nombre del tablero, donde vamos a guardar el espacio de trabajo. Con respecto a conservar las tarjetas y las tarjetas plantilla, esto se refiere a si queremos mantener las tarjetas o cartas que están en el tablero ese ejemplo. En este caso para mí mucho sentido no tiene porque son tarjetas de ejemplo, pero en caso de que las necesiten las pueden usar. Y con respecto a las tarjetas plantilla, se refiere a los templates o plantillas de las tarjetas, no del board. No de la plantilla de tablero que estamos usando ahora, sino de la plantilla de cada una de las tarjetas. Esto lo que me permite es poder replicar una tarjeta varias veces, una tarjeta que voy a necesitar crear muchas veces porque es una actividad repetitiva, porque es una tarea que hago yo semanalmente, sin la necesidad de tener que crearla de cero todo el tiempo. Simplemente replico esa plantilla y la utilizo. Si están un poco perdidos con respecto a lo que es una plantilla para una tarjeta, en la esquina superior derecha de la pantalla les dejo un video donde les explico de forma fácil y rápida cómo usarlas y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Pero bueno, en este caso vamos a destilar ambas opciones para ver cómo quedaría el tablero. En este caso, como pueden ver, es un tablero que está pelado, vacío, pero sí con todas las columnas que puedo llegar a necesitar. Pero vamos a ver cómo podemos sacarle un poco más de jugo a esto. Porque me estoy guardando mi sección favorita para el final, la cual se llama para asuntos privados. Se llama así porque es una miscelánea de lo que podemos usar, pero son cosas personales, objetivos personales que podamos tener, sueños, ideas. Y como todos nosotros tenemos un espíritu bastante emprendedor, creo que de acá podemos sacar no solo bastante jugo y provecho de lo que Trello nos ofrece en esta pantalla, sino también bastantes ideas de cómo estructurar algo que por ahí no tenemos tan en claro. Por ejemplo, acá tenemos un tablero de viaje, pero en realidad no es un tablero para organizar un viaje, sino es un tablero para ver a dónde viajar, qué ideas tenemos, qué lugares podemos visitar, tema costos, tema excursiones. A ver, veamos cómo podemos usarlo. Y en este caso no solo voy a utilizar la plantilla, sino que voy a conservar las tarjetas y las plantillas. Le cambiamos el nombre. Como pueden ver, si yo voy al inicio, tableros lo van a poder ver en mi espacio de trabajo. Ahí van a estar todos los proyectos que fuimos guardando y los que ya tenía, por supuesto. Y como ven, puedo cambiar de lugar todas las tarjetas. Ya puedo editarlo perfectamente como si fuera un tablero propio, como si fuera un tablero que creé yo mismo. Y en cada una de las tarjetas también, bueno, acá tienen un montón de ideas, pero también les sirve para ver porque las tarjetas están súper elaboradas. Tienen un montón de cosas ya adentro. No es solo algo superficial lo que está hecho en estas plantillas, sino que tienen bastante elaboración interna en cada una de las tarjetas. Algo importante, tema idioma. Los templates pueden llegar a estar en inglés, pero igualmente los pueden traducir, como pueden ver acá. Así que eso no sería un limitante para nada. Ya tenemos un tablero completamente operativo, funcional, que hicimos fácil en un par de pasos, nada más, para empezar a trabajar. Ahora bien, ¿cómo puedo manejar este tablero? ¿Cómo puedo sacarle el mayor provecho? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo creo tarjetas? Todo eso lo vas a poder ver en el video que te estoy dejando en pantalla, junto con algunos truquitos más. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de regalarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para enterarse de nuestros nuevos videos. También, si tenés alguna duda, no olvides de dejarla en los comentarios, que con gusto la vamos a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!